Seguro decir que los elefantes son enormes y poderosos. Ya sea que estén solos o con la manada, ellos son prácticamente imparables. Pero eso no impide que otros animales los desafíen. Si usted quiere ver qué sucede cuando los elefantes se vuelven gruñones, eso es todo. Así que comencemos. 14. Elefante Bipos S. Hipopótamo A pesar de que uno de los hipopótamos intenta morder la cola del elefante, que es un intento inútil en el mejor de los casos disuadir al elefante de quedarse en el pozo de agua, todo lo que los hipopótamos pueden hacer es mirar y mantener sus bocas, se cierran cuando el enorme elefante decide cruzar el abrevadero. A los hipopótamos no les gusta cuando otros animales entran en sus pozos de agua. Pero cuando un elefante enorme como el de nuestro video decide cruzar, lo único que pueden hacer los hipopótamos es desear que el elefante se vaya rápidamente. Los siguientes extractos demuestran no solo que los elefantes y los hipopótamos no se llevan bien entre sí otro, pero que los elefantes son los matones. Aparece otro elefante y se mete en un abrevadero de hipopótamos, pero a este no le importa un bledo ulula porque es el perro chatarrero más grande de la cuadra, y los hipopótamos son conscientes de este hecho. En consecuencia, le dejan hacer lo que le plazca. Este hipopótamo les dice a estos dos elefantes que no son dueños de la tierra, a pesar de que los elefantes son tratando de decirle al hipopótamo que no es bienvenido en su territorio. Los elefantes, confundidos por los comentarios del hipopótamo, decide abandonar el área. Thirteen elefante, piquito ese rinoceronte. Como resultado del peligro que representa una manada de elefantes para esta madre rinoceronte y su cría, uno de los elefantes empuja al rinoceronte a un lado. El elefante joven no ha sido dañado, pero se siente incómodo con la presencia del ternero. Incluso cuando el elefante balancea una rama en el rinoceronte para lastimarlo, el rinoceronte no se inmuta por el ataque. Cuando un individuo aplica repentinamente el fren a su camión, los elefantes del fondo huyen asustados. En este video, hay dos rinocerontes que no quieren que pase el elefante, así que solo están parados allí no a hacer nada para detenerlo. El elefante los mira, desconcertado por su valentía, pero no parece hacer nada para detenerlos. En medio de la noche, un elefante se enfrenta a un rinoceronte y no deja escapar al rinoceronte. El rinoceronte no tiene ningún deseo de enfrentarse al elefante y hará todo lo posible para evitarlo. Los rinocerontes son temibles bestias que, salvo los elefantes, pueden competir contra cualquier otro animal del mundo. No tienen posibilidades de ganar una pelea contra un elefante macho adulto. Los rinocerontes se mantendrán alejados de los animales más fuertes para evitar pelear con ellos, a menos que ellos mismos están siendo atacados. El rinoceronte en este video no parece ser en lo más mínimo asustado por el elefante, e incluso carga contra la poderosa bestia. El elefante finalmente detiene el rinoceronte lanzando una pequeña rama en su dirección, lo que hace que el rinoceronte retroceda. Wow, es... No hizo falta mucho para que el rinoceronte cambiara de opinión sobre esta opción. Esto es algo a tener en cuenta si alguna vez te encuentras con un rinoceronte. Se puede ver a un tigre huyendo de un elefante en este video. Y tiene mucho sentido, porque el felino por sí solo no es rival para tal bestia. Un tigre sale corriendo del monte para intimidar a un elefante con un mahout montado en el elefante. Pero el elefante se mantiene firme y sigue caminando. El tigre parece más asustado que agresivo. Solo quiere asegurarse de que el elefante no lo aplaste como un gusano. El siguiente clip es corto, pero asombroso. Mira y no pestañees. Mientras un tigre sale corriendo de la hierba alta y salta directamente a un mahout en su elefante. No vemos el resto, pero hombre... Debe eso han dado miedo al mahout y al elefante. Eleven león pinco ese. Elefante miniatura. Los leones cazan en manadas, por lo que son uno de los pocos depredadores que pueden capturar derribar a un elefante adulto. Incluso si es el caso, preferirán cazar un elefante ternero, como el que ves en nuestra miniatura. Simplemente porque es más fácil y el rendimiento sigue siendo muy bien. Durante una increíble cacería nocturna, una gran manada de leones ataca a un enorme elefante y el elefante lucha por mantenerse en pie. Pero a medida que los leones siguen hundiendo sus poderosos dientes en el elefante, se debilita y eventualmente se derrumba en el suelo. Los leones no suelen cazar elefantes, pero los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Llegamos a ver imágenes increíbles de una manada de 30 leones cazando a un elefante joven en la oscuridad de la noche. Sin otros elefantes presentes para ayudar, el elefante es perseguido por toda la manada. Los felinos finalmente matará al elefante y se alimentará. Al borde de la inanición, estas leonas tiran al suelo a este elefante de dos toneladas y lo sujetan abajo. El elefante grita de dolor. Y estas leonas nunca han intentado matar a un elefante antes, a pesar de ser hábiles asesinos de búfalos. Sus intentos son torpes e ineficientes. Y sus los dientes no pueden perforar la gruesa piel de una pulgada y media del elefante, porque su cuello es demasiado ancho para atragantarse. Atacan las zonas blandas y vulnerables, porque son incapaces de matar al elefante. Empiezan a devorarlo vivo. Su resistencia es resucitada por su primer sabor a carne en casi un mes. Y luchan con uñas y dientes por cada bocado. Un grupo de personas a las que les gusta mucho la naturaleza decidieron que Botswana sería su destino ideal de lugar de vacaciones. Estaban instalando sus tiendas de campaña improvisadas en la región norte de Botswana. El lugar para beber se podía encontrar directamente enfrente de su campamento, adyacente al área donde comían. Acababan de terminar su desayuno cuando vieron a un perro salvaje persiguiendo a un impala cerca el abrevadero. El perro salvaje tomó la decisión de tomar un descanso en el abrevadero en lugar de que continuar su persecución del impala. A medida que pasaba el tiempo, un número cada vez mayor de la manada miembros llegaron para unirse a él. Todos estaban pasando el rato y haciendo sus propias cosas cuando aún un elefante solitario caminó hacia ellos. Podrían haber estado bebiendo, acostados o deambulando alrededor. Sin embargo, los perros no trataron de evitarlo porque sabían que corrían el bacalao de vueltas a su alrededor, sin correr peligro de ser herido. Los siguientes seis minutos fueron un juego para todos. Mientras trataba de ahuyentarlos, y ellos se burlaban de él acercándose sigilosamente y espantándolos, ellos una y otra vez. Supongo que incluso el peor enemigo de alguien puede encontrar la manera de divertirse en la naturaleza en algún momento. Este elefante no quiere compartir su abrevadero con una jauría de perros salvajes, como se ve en la video adjunto. Los perros dan un aire de compostura, y parece como si todos ellos quiero hacer es tomar un trago de agua. Es muy poco probable que intenten atacar y someter esta bestia. No son leones. E incluso los leones se resistirían a atacar a un elefante de este tamaño si lo fueran. El elefante camina alrededor del abrevadero como si estuviera guardando el tesoro en la cueva de Alí Babá. Estos perros salvajes se enfrentan a un ejército con el que no desean enfrentarse. Un grupo enorme de elefantes en una manada, enorme en número y tamaño. Si deciden entablar combate con los sabuesos, será mejor que se retiren rápidamente a las colinas cercanas. Eso es todo lo que estoy diciendo. Debido a que esta es la única fuente de agua que estos perros salvajes han podido localizar, no tienen otra opción que huir y esconderse cuando un grupo de elefantes irrumpe a través de la puerta y comienza a perseguir después de los caninos. La sed de los animales, gracias a Dios, será satisfecha cuando las lluvias finalmente llegar. Estos elefantes están defendiendo a sus crías de los perros salvajes, atacándolos y llevándolos lejos. Los perros salvajes son impotentes contra los adultos, pero si trabajaran juntos, podrían ser capaz de derribar un ternero. Por otro lado, eso no sucederá en esta ocasión porque la manada se mantiene unido y forma un círculo alrededor de los animales jóvenes. Cuando una manada de perros salvajes viene a beber a Pete's Pond, ya hay una manada de elefantes allí, incluidos varios terneros jóvenes. Los elefantes no están contentos con este desarrollo y dejan muy claro su disgusto a los perros uniéndose a ellos y diciéndoles retroceder. 9. Elefante Hiena Este elefante en el Parque Nacional Kruger acude en ayuda de un león herido, pero tengo la sensación de que es solo una coincidencia. El elefante solo quiere que las hienas abandonen su territorio. Las hienas no son amigas de ningún animal en el monte. Los elefantes en este video siguieron cargando a las hienas hasta que la conmoción trajo de vuelta a la escena a los leones mayores. Esto hizo que las hienas y los leoncillos huyan atemorizados. Los leones mayores finalmente ganaron la batalla. A pesar de que los elefantes se fueron al final, fue un día particularmente emocionante para estar al aire libre en la naturaleza. Un elefante enfurecido obliga a las hienas que se muestran en este video a huir del área mientras están intentar comer las sobras de un animal muerto del que han estado hurgando. El elefante pretende cargar a los carroñeros para advertirles, pero si se quedan allí, cobrará por real. Y eso es lo último que quieren las hienas, por lo que deciden dejar lo que queda del cadáver y hazte a un lado en lugar de arriesgarte a que el elefante te ataque. Es físicamente imposible que un clan de hienas mate a un elefante adulto a menos que el elefante sea heridos o enfermos. Pero alimentarse de un ternero joven en medio de la noche es un placer especial para ellos. El desafortunado becerro estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y como no había rebaño para protegerlo, su destino estaba predeterminado desde el principio. 8 Elefante Wupoese Búfalo Este elefante joven con actitud acosa a algunos búfalos, pero uno de los búfalos carga el elefante mostrándole quién es el jefe. Los elefantes son más poderosos que los búfalos, pero esto era un búfalo adulto contra un elefante joven. Durante un paseo nocturno, un desagradable elefante intenta ahogar a un búfalo. El elefante se ve empujando el búfalo en el pozo de agua, pero el búfalo se las arregla para salir del agua y se pone de pie suelo. Después de mirar al búfalo durante unos segundos, el elefante decide irse. El video muestra una escena impactante en la que un elefante enojado y decidido carga contra un cría de búfalo joven. Este becerro no tiene ninguna posibilidad cuando este mastodonte lo embiste. El becerro probablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero todavía me sorprende cuando los elefantes atacan sin razón aparente. Dado que los elefantes son generalmente considerados inteligentes, yo asumo que este elefante tenía una razón justificable para sus acciones. Los entusiastas de la vida silvestre estaban viendo a un elefante realizar todos los trucos del libro para ellos. Cuando un elefante joven decidió tomar el centro del escenario y mostrarles lo valiente que era desafiando a un enorme toro búfalo. El ternero joven estaba entre una manada de elefantes refrescante ellos mismos cuando el búfalo maduro caminó hacia el agua para unirse a ellos. Mientras que el adulto los elefantes aparentemente prestaron poca atención a su nuevo compañero de bebida, la cría estaba claramente apagada por su presencia, o estaba presumiendo. Valientemente comenzó a cargar hacia el enorme búfalo, tratando de obligarlo a abandonar el área. Para sorpresa de todos, su plan funcionó, ya que pudo asustar al búfalo. Los colmillos de un elefante son extremadamente peligrosos, pero también lo son los cuernos de un búfalo. Y parece que los dos beligerantes en nuestro video creen que cada uno tiene los colmillos más poderosos, mientras empujan contra el cuerpo del otro para tratar de herir a su oponente, aunque no es muy convincente. Parece que el tamaño no importa en este video, ya que una diminuta cría de búfalo está forzando a un enorme elefante retrocede. La mamá búfalo en realidad está detrás de su cría, ya que ambos persiguen al elefante. Esto debe ser un juego para el elefante, porque esta bestia es enorme y fácilmente podría aplastar tanto a la mamá y su becerro. Este becerro es el becerro de búfalo más lindo que he visto en mucho tiempo. Un elefante masivo y enojado se acerca a un pozo de agua lleno de búfalos del cabo e intenta intimidarlos. Los búfalos se apartan un poco del camino, pero el elefante no es muy convincente. El elefante en este video vive el momento más aterrador de su vida cuando emerge un cocodrilo del agua y agarra su trompa. La enorme criatura mueve su cabeza de un lado a otro lado e incluso se acerca al cocodrilo como si fuera a intentar atacarlo. Al final, es con éxito en escapar de su confinamiento. El cocodrilo lo soltó tan pronto como se dio cuenta de la enorme bestia estaba a punto de caminar sobre él y aplastarlo como un gusano. Ningún elefante adulto interviene para defender a una cría joven cuando está siendo atacada por un cocodrilo en el frente del resto de la familia. Los cocodrilos se alimentan de elefantes jóvenes, pero con todos estos adultos, esto nunca debería haber sucedido. Después de luchar por unos segundos, mamá finalmente se despierta y defiende a su cría, mientras todos los tíos y tías la animan. Cuando un cocodrilo es pisado por este elefante, el cocodrilo intenta agarrar la trompa de elefante, pero el elefante inmediatamente la empuja y vuelve a pisarla. Puedes ver el elefante agarrando al cocodrilo por la cola y haciéndolo girar en su trompa. El cocodrilo parece estar sin vida, pero no puedo decir con certeza si está muerto. Six Elefante, Pipo ese perro. Un elefante toro furioso parecía estar tan furioso y molesto con este perro que quería solo agárralo. El perro hacía mucho ruido y parecía burlarse del elefante todo el tiempo. Todo esto sucedió frente a la gente en un safari. Mira este perro valiente y odioso que ha decidido ladrarle a un elefante. El elefante comienza la persecución, pero en algún lugar del camino cambia de opinión y decide entrar en la densa maleza en su lugar. Dos perros aterrorizados emergen de los arbustos y pronto se dan cuenta de que un elefante joven está siguiéndolos de cerca e intentando atraparlos. No hay más desenlace porque los perros son significativamente más rápidos que el mamífero joven y corren lejos de él. El perro que se muestra en este video reacciona negativamente a lo que observa y deja escapar un gruñido malhumorado cuando una manada de elefantes se le acerca. Debido a que el video se corta abruptamente, no podemos ver cómo resultaron las cosas, pero estoy seguro de que el perro finalmente se escapó después de darse cuenta de que estaba en peligro inminente de ser aplastado como una cucaracha si se quedaba. En este video se ve a un perro atormentando a un elefante. Sin embargo, el elefante no parece estar interesado en confrontar al perro. Antes de entrar en el bosque y desaparecer para siempre, lanza una última mirada en dirección al perro que está gruñendo. Five Elefante, Wipo S Vaca Cuando un elefante se abalanza sobre unas vacas, los animales entran en pánico y se dispersan diferentes direcciones, sin querer tener nada que ver con el animal que toca la trompeta. No es como si la vaca estuviera molestando a ellos. Esta pobre vaca no tiene idea de lo que le ha pasado a este elefante, pero se está volviendo loco, tratando de atacar todo a la vista, incluida la vaca. El bovino logra quitarse del camino, pero el elefante sigue con su desmadre hasta que se calma y da un paseo por el barrio. Se puede ver a un enorme elefante irrumpiendo en un corral de ganado a altas horas de la noche e hiriendo gravemente a una vaca, mientras hirió levemente a otros dos. Las vacas parecen cabras comparadas con el elefante, así que imagina lo doloroso que debe haber sido cuando los embistió. El elefante en este video tira una vaca negra al suelo y sigue arando sobre ella, antes de moviéndose a lo largo. Los elefantes son inteligentes y dóciles, o eso puedes pensar, pero también es posible que algunos de estos elefantes eran machos y en MUST, un momento en que su testosterona está al límite max, y solo quieren romper y atacar todo en el sitio. FOUR Elefante WU PUE ESE Elefante Durante el MASH hay una feroz competencia entre los toros, que luchan entre sí por dominio. Estas batallas pueden ser violentas como puedes ver en este video, y los elefantes golpeados a veces sucumbirán a sus heridas. Los entusiastas de la vida silvestre se acercaron a lo que pensaron que era un solo elefante en la maleza, que resultaron ser dos elefantes. Los dos elefantes machos que luchaban brotaron de los arbustos a pocos metros de su jeep en ese mismo momento. Habían estado peleando por un tiempo. El enorme elefante controlado por un mahut intenta empujar a otro elefante a una enorme jaula, pero el elefante resiste todo lo que puede. Algunas de las otras secuencias muestran humanos desafiando elefantes, y un hombre parece usar el movimiento del cuerpo, bajando la cabeza y desafiando al elefante, obligando al elefante a retroceder hacia la maleza, y funciona. 3. Elefante. Pues ese camión. Cuando un camión intenta pasarlo, este elefante está en medio de la carretera dirigiendo el tráfico en ambas direcciones, porque quiere examinar la identificación del conductor. El elefante está bloqueando el camino. Después, el elefante espera a que pase el camión para perseguirlo, pero casi inmediatamente después, abandona la persecución. Este video muestra a un elefante que tiene una personalidad muy beligerante. En el curso normal de eventos, cuando está en la carretera, camiones más grandes bloquearán su acceso a la carretera, permitiendo más vehículos compactos para pasar sin ser obstaculizados por el enorme animal. Cuando este elefante toma la decisión de apoyarse en un camión, todos los pasajeros inmediatamente fuera del camión, por temor a que volcara el camión. Sin embargo, está demasiado ocupado orinando por toda la calle para hacer algo al respecto. Casi tiene la apariencia de una boca de incendios. Finalmente, toma la decisión de desacoplarse del vehículo y salir a caminar por la carretera. Tuo ataques de elefante en vehículo safari. ¿Cómo te sentirías si estuvieras sentado en este vehículo con un elefante persiguiéndolo? Te apuesto lo encontraría emocionante, pero aún así, mearía en tus pantalones, aunque dudo que el elefante pueda alcanzarte al camión. En este video se ve a un elefante embistiendo a un jeep, mientras obligan al conductor a poner el cambio en reversa y pisarlo. Mientras perseguía al vehículo de safari, la trompa y el colmillo del elefante entró en contacto con el capó del vehículo. Al final, fue la habilidad y la presencia de ánimo del conductor que pudo salvar la vida de las personas a bordo del jeep. One Elefante. P.V.G. Gisodpoese Jirafa. No hubo una explicación clara de por qué la madre se volvió hostil hacia las jirafas que habían estado bebiendo en el pozo de agua. Pero cuando la madre y su cría se acercaron al pozo de agua, ella se volvió hostil hacia las jirafas. Lo más increíble fue que después de exponer su punto, mientras que el joven elefante esperó cerca del abrevadero. Otro acontecimiento peculiar fue el del joven elefante comportamiento de bebida, que fue seguido por su partida en una dirección diferente. Muchos de estos elefantes eran extremadamente agresivos sin razón aparente. Cuando atacaban, especialmente el elefante que pisoteó a la pobre inocente vaca en el campo, ¿cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si usted disfrutó este video, por favor denos un me gusta y háganos saber en los comentarios lo que piensa. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haga clic en el icono de notificación para que pueda ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y hasta la próxima.